30 años, dale pues, metele fuerza, quiero anunciar, voy a firmar, tú lo tienes por allí, Silvia, la carta, el documento, ya firmé, ya firmé, y fue entregado hoy, para que lo sepas, dado tu propuesta. A su mano de inmediatamente, porque los CLAP también salen otros problemas que hay que resolver, afortunadamente está la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrino Borro Tricolor, y si ustedes tienen el terreno, ya tienen la mitad del camino andado, falta el proyecto, y los recursos, los aprueba el gobierno bolivariano. Ahora, hoy entregué, luego de un proceso de consultas, a los movimientos de Viviendo Venezolano, luego de una gran marcha que fue a Miraflores con propuestas, hoy entregué el documento, al Tribunal Supremo de Justicia, en donde impugno, y solicito, se declare, la inconstitucionalidad, de la ley aprobada por la Asamblea Nacional, la de Coburguesa, que pretende acabar con la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy lo entregué al Tribunal Supremo, y espero por sus deliberaciones y sus decisiones. La ley de estafa inmobiliaria, de la burguesía parasitaria amarilla, de Julio Borges, que es uno de los jefes políticos de la burguesía parasitaria amarilla, y pretende acabar la gran misión Vivienda Venezuela, y quitarle los terrenos a los edificios que ya construimos, y quitarle los terrenos a donde pensamos construir, y privatizar, y pretende expulsar de la ciudad otra vez al pueblo, que no tengamos derecho a vivir en la ciudad, que sólo puedan vivir en la ciudad los ricachones. No, eso se acabó. En Venezuela llegó el comandante Chávez y el socialismo, y eso se acabó. Así que he entregado el documento, luego de haber hecho una consulta, escuchar opiniones de los movimientos, de pobladores, de viviendos venezolanos, de constitucionalistas, tomé una decisión de haber recibido la gran marcha que se hizo. Miles de miles. Ah, bueno, esa marcha, sí, no la transmitió nadie, claro.